Ahora vamos con el backstage, justamente, de los bailarines, donde vienen sorpresas para Maya Forge. Prepárate, Maya. Gracias, muchachos. Nos vemos a las 19.40. A la espera de Puertas Adentro seguimos en rojo. El símbolo rojo va a votar el público a través de la línea telefónica. El jurado va a votar a través de, justamente, de sus cartillas, donde van a haber preguntas para ustedes. Y también van a tener que desempeñarse en géneros, que a veces no son la especialidad, a ganarse un Chevrolet Corsa Evolution. Este desafío es súper bueno para superarlo a nosotros, como cantantes, como bailarines. ¿Tenías con posibilidad de ganarlo? Sí, sí. Después de haberme superado en la competencia pasada, no veo por qué ahora no me puedo superar más. ¿Estás manejando un auto cero? Por supuesto. Y hay todas las ganas de manejar el ratito. ¡Nas vamos! ¿Quién tendrá que realizar el desafío rojo con 200 votos? ¿Sí? Es... ¡Paola! ¡Bien, Paola! Hola, Moreno. Opción 5. Mañana usted debe realizar una daño. Vamos a ver mañana si bailamos o a ver si le gusta a la gente, para que vote. Yo estoy muy triste. Igual estoy triste, porque por la capilla y es difícil después que tus compañeros te salven o el jurado, no sé, uno está insegura. Lo que pasa es que todo se causó por el hecho de que peleé con el Nelson y todo, y se armó mal los entendidos. Y nunca tuve mala onda con el Nelson, al contrario. Entonces yo creo que eso no me favoreció mucho. ¡Aquí va! 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 Estuvo burlándose como todo un programa y que prefería quedarse con el baile de la vida que con mis pasconces. Entonces, como están tan de moda los desafíos, yo les desafío a que bailemos algo. A ver, Nelson, fue más fuerte la declaración que hiciste cuando estabas recibiendo la votación del jurado en el desafío. Uy, ¿cuál fue esa declaración? Ya te la voy a comentar. Si él no la hace, no la puedo hacer yo. Sería una infidencia. Don Nelson, ¿y usted por qué desafía a una mujer que califica, que juzga con profesionalismo tu trabajo? ¿Con qué derecho lo haces? Quiero aclarar algo. La nota la cortaron. Yo dije que la invitaba a que un día bailáramos, que bailara conmigo. O sea, tú la estás invitando a bailar, a salir. ¿Sabes? Es que a mí ese día me molestó y yo le dije verdad. Yo le dije a la madre que me había molestado de eso. Entonces, como están de moda esto de invitar a bailar y la cuestión... Sí, pero... Yo no le invité para que después Jaime Coloma y Edgardo dijeran quién baila mejor. Yo le invité para que un día bailara acá con nosotros, como nunca lo ha hecho. Ya, yo me voy a... yo me pongo. Bueno, no sé, ¿cómo lo tome ella? No, no, no. El programa no puede prestar, no puede aceptar eso, por Nelson. Bueno. Entonces nada más que decir, pues no se acepta y... No, aunque ella quisiera, pero ella forma parte del jurado. Ella a partir del próximo lunes va a evaluar tu trabajo por género. Edgardo va a evaluar tu trabajo por género. Jaime también. Entonces, no podemos festinar el asunto. Y no fui la única persona que comentó lo pascuense. Y era una broma, Nelson. Tiene que tener sentido el humor. Además, a lo mejor, como dijiste tú a Jaime, a lo mejor estoy enamorada de ti. Ah. Oye, no, pero que no se tomen malas. La idea era no festinarlo, pero ya... Oye, pero era solo una invitación. O sea, yo encuentro que no porque ella se ha jurado y te sentás ahí y un día no puedes... Salir a bailar. Y bailar un día, no tiene nada de malo, no tiene nada de... No, no, no puede. ¿Por qué querés que la... ¿Pero por qué no puede? Porque a partir del próximo lunes te va a calificar a ti. Pero el próximo lunes, hoy día es miércoles. Bueno, pero no, pues viejo. Hoy día ustedes van a elegir en un momento más y aquí están las... Y aquí están las bolitas. El día en que van a tener que presentarse la próxima semana. Porque recuerden que ustedes, los diez finalistas de la primera generación, comienzan a participar a partir del próximo lunes... Así es. ...por un Corsa Evolution. Por un Chevrolet Corsa Evolution. Entonces, este es el mensaje para todo. La competencia para la primera generación volvió. Y volvió en serio.